¿Por qué acá vale la pena quedarse? Se fue Nicole a la nieve con las niñas a pasar este fin de semana y vuelve el miércoles, martes o miércoles, no sé qué día. Sí, miércoles, porque en realidad creo que no puede estar ni lunes ni martes. No puede estar el drama en vivo lunes y martes y el miércoles se graban dos. Ahí sí puede venir a grabar programas de jueves y viernes. La producción que hizo, ahora vamos a escuchar a Nicole, llamó a otras figuras, llamó a Lali Espósito. Por ejemplo, Lali fue convocada para estar en el jurado. Dijo que sí, puede. Charlaron, Lali siempre tiene ganas de ir, vino al jurado. Cuando llegó fue genial. Vio muy buenas devoluciones. Muy buenas devoluciones. Lo que pasa es que está dando vueltas por el mundo, entonces tampoco podía, justo esa semana, no podía. ¿No podía pasar la nieve? Ya lo tenía programado. Lali dijo que cuando pueda, viene el jurado, si la necesitan no hay ningún problema. Lali Espósito. Buenísimo. Lali Espósito. Lali Espósito. La número uno arriba de Ariana Grande. Sí, es verdad. Así, teléfono, teléfono. Llamaron a otra persona, también cantante, de la generación de Lali, podemos decir, un poquito más grande. Tini. No, Tini está en Telefecho. No, no, Tini está con Susana, no puede. ¿Gimena Varón? Llamaron a Jimena Varón. Me salió el alma. Ay, era enigmático. En la ansiedad, en la ansiedad me arruinaste el enigmático, apaguen a Karina, hasta el final del programa, desapareció y a Bicoli. De ayer no. Karina, Karina. Arreglen el paso con Chiche, de vuelta. Sí, apagale el micrófono. Vuelve a memoria. El paso. Bueno, la llamaron a Jimena Varón. ¿Qué pasó? Dijo que no. No, no es que dijo que no. ¿Hablen con mi representante? Tampoco. Tiene 99 representantes, séparlo. Hablé con mi pareja. Es peor aún. ¿Cuánto hay? No, peor aún. ¿Hable con mi hijo? ¿Cuánto hay seguro? Jimena Varón ni siquiera contestó los mensajes. ¡No! ¡No! ¿No contestó los mensajes? No contestó ningún mensaje. ¿Qué sos? Habrá cambiado de teléfono, no creo. De gente top de la... Te voy a echar, Karina, estás apagada. No podés hablar. Directamente te voy a... Se la pueden llevar a Karina y a Bicoli. Tiene info, tiene info. Chau, Karina. Sí, sí, andate. Andate y no vuelvas. Toma aire, toma aire. No, no, necesita Mariana de vuelta. Viste, escuchá, pero se van muchas. Mirá, Nicole se levanta. No, no, no. No, no, no. Andate. Te está diciendo que te vayas. Karina no entiende nada. No, es un chiste. A mí cuando me echó, me echó. Sí. Te voy como diva. Te ayudo y todo. Sí, andá. Andá, andá. Pero no vuelvas. No vuelvas más. La carterita. Llamemos a Andrea Campbell para mañana. A ver si puede ver. No sé si va a querer. Que vuelva. Andrea la pasó bien cuando estuvo acá, ¿eh? Que vuelva así. No sé ahora, no sé ahora. Bueno, Jimena Varón nunca contestó. Qué va. Es que estuvo grabando su videoclip. Algo de eso hay. Como flor de la vea Pampita, clavó visto, no contestó. Es que ella se fue muy enojada al bailando, al no ganar. Posta lo digo. Igual, pero está bien. Contestá. Aparte hoy, no digas que no, que un día vas a necesitar como bolsito. Decí no, muchas gracias, no puedo. En esa pista estrenó la tonta. Ya sé. Se puede decir enojada en el impulso del momento. Se hizo famosa en esa pista cuando se pasó la primera vez. Yo la conocí en el bailando, no la conocí. Por horas o días. ¿No contestó por horas? Nunca contestó nada. Sí, ya vamos días. ¿Pero a quién no le contestó? ¿Alguien groso? Alguien, no te quiero decir, pero alguien que le pidió. Aparte, ella no es amiga de Marcelo, de la cinta. De Micaela. Esa amistad fue y vino muchas veces. De Micaela. Bueno, fue. En la primera. Me parece que ahora fue del todo. Va a la lista negra, Jimena Varón, me parece también. Bueno, no sé. La querían en el jurado, a mí me parece bien Jimena. Es divertida, es divertida. Es divertida. Acá me están diciendo que Jimena está enojada con Marcelo. Esto es hermoso, hermoso. ¿Pero sabes de dónde viene esto, me parece? Por este tuit. ¿De dónde? Cuando Marcelo insinuó que lo quería a su ex, a Osvaldo, en la pista. Que ella le contestó en tuit o de alguna manera. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y por eso no contestó en su tuit. Claro, y ahí ella puso un tuit hace seis meses. Acá tengo información que dice que el realismo... Te hablaste con Jimena Varón, ¿a vos te contestan? No, tengo a alguien que ahora te voy a decir quién es, que tiene buena información y dice que nunca contesta. Es más, la invitaron a venir y no contesta nunca. Ni a Alam le contesta. Acá directamente de... Alam, sí. Una fuente de rojo. Pedorra, Graciela. La verdad, no te quiero desacreditar la información, pero... Karina, que está afuera. Karina quiere cartonear desde afuera con la tele. Vale.